Sí, ¿qué tal? Susana, amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa la situación atmosférica en el territorio nacional, no hay frente frío, y el que sigue está incursionando en nuestro país hasta el próximo viernes, pero todavía quedan algunos efectos del anterior frente. Uno de ellos son los vientos relevantes en la zona de la ventosa que gradualmente disminuirán en el transcurso del día y también parte de la masa de aire frío queda estacionaria en los estados del norte, noreste, altiplano y centro oriente, propiciando amaneceres con valores térmicos de un solo dígito. Por otro lado, el jet polar y el jet subtropical arrastran humedad del Pacífico provocando franjas de nublados. El polar lo hace en Baja California, Sonora y Chihuahua con posibles nevadas en la Sierra Madre Occidental. El subtropical mantiene nubosidad ahora un poco más densa en los estados del occidente, Pacífico Sur, Centro, Bajío y estados del noreste. Se pueden registrar lluvias ligeras en sierras de Sinaloa, Durango, Nayarit, Sierra Cacoma en Jalisco y zona costera de Michoacán. Aquí en región de Bahía de Banderas el jet está algo estancado, por lo tanto tendremos otro día con predominio de nublados. Se pueden dar algunas lluvias muy ligeras o gotas ocasionales dispersas al paso de nubes densas. Aunque el mar está relativamente tranquilo, se puede agitar en forma súbita por efectos de viento, sobre todo en horas vespertinas. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, poco más de 32 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer puede 21 grados en zonas periféricas, 23 grados centígrados en centros urbanos.